Buenos días. Uy, que me corto la cara. ¿Qué ha pasado? ¿Aquí? Venga, un poquito así. Ahí. Bueno, ya estamos. Bueno chicos, hoy en Cocinarte con Rafa no voy a dar una receta. Voy a dar un menú completo, que viene la familia a comer como en mi caso, que vamos a celebrar el Día del Padre, aunque sea un día después, porque hoy es día 20, primer día de la primavera. Y con razón dice que la primavera la sangra altera, no va altera. Mira, esta mañana, trueno, relámpago, agua, amanta, amanta, caía agua esta mañana, granizo. Vamos a hecho de todo, de todo. Así que como mi familia viene a comer hoy, yo iba a hacer una comida más de primavera y he cambiado. Voy a hacer una comida casi más de invierno, porque hoy se apetece un cardito calentito. Hoy se apetece algo caliente para el cuerpo, porque está el día como para salir a la calle con los abrigos de visones puestos. ¡Madre de mi vida! Así que de, como he dicho, voy a dar un menú completo. Voy a dar el primer plato, el segundo y el postre. ¡Toma! ¡Anda que no! ¡No ni nada! ¡Oh! ¡Vamos! Bueno, vamos a poner de primero, voy a poner un caldo de puchero, para después hacer una sopa con fideíto y pollo. Ese va a ser el primer plato. Voy a empezar por llenar la olla de agua. Tres cuartas partes de agua. ¡Ahí! Y la voy a poner al fuego, que se vaya calentando el agüita. ¡Ahí! Yo tengo aquí que anoche eché en agua los garbanzos, y los garbanzos los eché con agua caliente, y los tengo que poner con agua caliente, también. Y al caldo les vamos a poner apio. A mí me gusta mucho el sabor. Ya está lavado, ¿eh? Ya está todo lavado. ¡Ahí! Apio. Como a mis niños no les gusta encontrarse los trozos ni de verdura, ni de apio, ni de zanahoria, ni nada, en el caldo, yo los voy a echar entero para después no tener que... ...candar diciéndole quito el trozo de apio a uno, el trozo de zanahoria a otro. No. Esto después lo saco, y cuelo el caldo, y ya está. Apio. Ya le hemos puesto el apio, el agua, para puerro, dos puerros. Le quitamos lo más verdecillo, le quitamos la primera capa, que ya está lavado, como he dicho. ¡Ahí! La zanahoria, ya la tengo pelada y lavada. Dos zanahorias. ¡Ahí! Para haceros a que se caliente el agua, para poderle echar los garbanzos. Le vamos a echar dos huesos blancos, que esto te deja el caldo, como la leche de blanco. ¡Ahí! Dos huesos. Y después le voy a poner un muslo de pavo y un trozo de tocino, que se lo voy a echar allá. Ahora ya, cuando el agua esté calentita, ya le pongo los garbanzos, que lo voy a enjuagar. Y lo voy a enjuagar con agua caliente, como he dicho, ¿eh? Porque los garbanzos voy a ponerlos con agua caliente y las lentejas y las budillas con agua fría. Bueno, pues ya lo tengo aquí enjuagado, ahora en el momento que el agua esté calentita. Y aquí tengo dos caparazones, dos caparazones de pollo, que esto le da un gusto al caldo buenísimo, también se lo voy a echar. Ahí, claro, tiene que salir un caldo de escándalo. Voy a limpiar mi tabla. ¡Ahí! Y como he dicho, después cuelo el caldo, le cueso el filetito y la pechuga de pavo se las menuzo. Y tenemos una sopita que te mueve, te calienta el cuerpo y te pone, vamos, te pone divino. Y ahora vamos con el segundo. El segundo voy a hacer, para los mayores, o sea, para mi yerno, para mi hija y para mí, voy a hacer este solomillo, que tengo buenísimo, lo voy a hacer tres trozos. Lo voy a pasar por la sartén que ya voy a encender para que se vaya calentando. Le voy a echar un poquito de aceite y lo voy a dorar, lo voy a sellar, lo voy a limpiar para que veáis. Le voy a quitar todos los pellejitos blancos. Lo voy a dejar lo más limpio que pueda. Y esto va a ir, una vez que ya esté sellado y frío, esto va a ir con hojadre al horno. Lo voy a poner, una vez que ya lo vaya a poner, mira, este trocito que le sobra, este cordoncito de cerdo que le sobra, también se lo voy a echar al caldo. Aquí no se tira nada. Bueno, pues como iba diciendo, esto va a ir con hojadre al horno y pintado, antes de ponerlo en hojadre, lo voy a pintar con mostaza. Y te sale un solomillo, tipo Wellington, pero si se en Wellington a la mostaza, que te chupa los de Gamari. Y mi yerno, que es musibarita, porque todas esas cosas le encantan, claro, como tonto, a mí también. Bueno, este trocito también, ahí, aquí tiene otro trocito blanco, y ahora, te sienta y llora, como digo. ¿Dónde coño habré puesto el cuchillo grande? Bueno, pues voy a coger otro. Voy a coger este, que no hace falta llevarlo a filar, pero dándole un poquito de chayla, funciona estupendamente. Además, como esto es muy blando, yo voy a hacer tres trozos. Uno. Uno, dos y tres. Los más pequeños, como este y este, serán para mi hija y para mí, que comemos menos. Y este, que es más gordo y más grande, para mi fali, mi yerno. Ya sabéis que aquí en Andalucía tenemos muchas costumbres de decir, mi, mi hija, mi nieto, todo mío, todo mío, todo mío, todo me pertenece a mí. Y ahora, le voy a echar un poquito de pimienta, que se la voy a moler en el momento. Le voy a poner pimienta, sal. Voy a coger un platito, este mismo, lo voy a poner en el platito, aquí. Le voy a echar sal. Por los dos lados. Ahí. Me daba las manitas. Y ahora le voy a poner la pimienta. Ya tenemos el agua caliente. Como esta, la mitad va caliente y le falta más agua. ¡No te caigas! ¡No te caigas, hija! Ahí. Así. Ahora, cuando el caldo ya suelte toda la espuma, se la quito y lo tapo. Y en un momento tengo la... De todas maneras, tengo tiempo de sobra. Son las nueve de la mañana. Y cuando queramos comer nosotros, las dos o dos y media. Antes no creo yo que vaya más a comer. Como digo yo. Y ahora le voy a meter también el pavo. Pero al pavo le voy a quitar la piel. Porque no quiero que me suelte mucha grasa. Y la piel del pavo, tanto como la del pollo, es grasienta. El pavo no tanto. El pollo más. Pero a mí me gusta echárselo limpio de piel. Le quitamos la piel. Así. Lo dejamos limpito. Y se lo meto en el caldo. Vamos, va a quedar un caldo. Deschuparse las pestañas. Que ya es difícil chuparse una pestaña. Cuando tome el caldo, te la puedes chupar estupendamente. Venga, para adentro. También, ahí. Sal no le voy a echar. Porque los huesos que lleva son salados. Entonces hasta el final, no le echo la sal. Esto para la basura. Ahí. Y ahora, seguimos con el solomillo. Ya lo he cortado. Le he echado la sal. Y ahora le vamos a poner la pimienta. Ya tengo la sartén allí puesta. Que está caliente. Ahí. Mira, otro trocito. Pimienta por los dos lados. Así. Y ahora es nada más que sellarlo, ¿eh? Ya está. Ya está bien de pimienta. Tampoco queremos... Ahora voy a echarle un poquito de aceite. De girasol. No hace falta que sea de oliva ni nada. Porque ese aceite ahora después ya no... No sirve para... Para nada. Esto ya está caliente. Le echo una gotita. Ahí. Que no se ve. Y lo voy a poner para que se vea, Marí. Claro. Aunque no se me vea a mí. Ahí. Es que, hija, tampoco puedo... Ahora. Ahora. Que no se me vea. Que no se me vea. Que estoy ya muy visto. Estoy ya muy visto. Ya me tenéis muy visto. Ahora. Esto lo voy a echar. Ahí. Ahí. Y lo voy a dejar que se dole. Que se vaya poniendo doradito. Esto, como ya no me va a hacer falta, lo guardo. A la tabla le doy un fregadito. Y lo voy a dejar que se dole. A la tabla le doy un fregadito. Y lo voy a dejar que se dole todo, ¿eh? Todo su permiso. Ahí. Los cuchillos. Este y este y este y este. Y esto todo. Y lo voy a dejar que se dole un fregadito. Y lo voy a dejar que se dole también una patatita. O dos. O tres. Pero yo se dole porque... Tres. Y la voy a pelar. ¿Cómo huele este hormigio que se está dorando? Simplemente que se dole. No hace falta que se haga. Porque resulta que después en el horno, con el hojadre, se va a terminar de hacer. Simplemente es que le hablo. Ahí. Así. También por este ladito, que está muy gordo. Por ahí también. Y tú también. Por ahí también. Sellarlo por cuatro lados. ¿Eh? Como estáis viendo, así, se encende la luz. Para que lo veáis mejor. Coño, por la economía. Bueno, ahora sigo con la patata. La patata hasta la que se entera. La lavo. La echo. Una. Aquí como veis, todo es en directo. Aquí no hay tampa ni cartón. Todo directo. Como la vida misma. ¿Qué hay, tallo? Pues no pasa nada. Otra. Venga, ahora este papón. Porque esto no es una papa. Esto es un papón. Y dulce. Mira, ahora parece que está quedando un poquito el día. Y esta noche. Ha llovió lo más grande también. Vaya. Vaya conjunto de primavera. Claro. Por eso dice que de primavera no va a alterar. No va a alterar. Si estábamos ya vestidos de... ¡Ay, mira! Estábamos ya vestidos de verano. Mira, resulta que vamos ya otra vez vestidos de invierno. Venga. 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 Un repasito por aquí. Otro por aquí. Una vueltecita más. Solomillo. Y ya mismo va a estar, ¿eh? Este ya mismo está. Ahí. Hoy vamos a comer escándalos. Vivo. Porque para eso vamos a celebrar el Día del Padre. Vídeos que. Y ya lo creo. Bueno. Otra vueltecita. Para que se selle por todos lados. Aquí se me hace en el horno. Pero como yo el horno no lo tengo entendido, que no lo voy a entender hasta luego. Pues. Bueno, pues el solomillo ya lo tengo. Prácticamente sellado por todos los sitios. Bien sellado. Ya sabéis que el solomillo de ciendo es una cosa muy blandita. Apago el fuego. Ahí. Lo aparto aquí. Y la verdad. Que no tengo plato. Es que está en la babajilla lavando. Por eso no tengo plato. Pero vamos. No pasa nada. Esto no lo puedo enborrer con el hojadre. Hasta que no esté frío, ¿eh? Pero como es muy pronto, da tiempo a que se enfríe. Vamos. ¿Lo veis? Mirad. Tiene que quedar selladito. Mirad. Tiene que quedar así. Sellado por los cuatro lados. Bueno, pues, te lo aparto al ladito. Y ahí lo dejo hasta que se enfríe. Mientras tanto, voy a esperar que esto, para espumarlo, taparlo, y ya lo tenemos. Que suerte todos los graseríos del tocino y todo eso. Esto lo voy a echar ahí, porque como la sartella es para lavar. Ya le estoy quitando la espumita que he hecha. Y ahora, ya lo puedo tapar. Y en 25 minutos, tengo el caldo, el caldo hecho. En 25 minutos. Esto y esto. Bueno, pues, ahora, mientras que esto se enfría y esto se hace, ahora, para que dejarlo ya envuelto en el hojadre, lo meto en la nevera. Esto todavía, como digo, todavía es muy pronto. Es muy tempranísimo. Yo acabo de desayunar. He sacado a Lola. Y no hemos puesto chorreando, no hemos tenido que meter para dentro. Ahora a ver si escampa un poco y la vuelvo a sacar. Bueno, pues, mientras tanto, que todo esto se prepara, yo os dejo un ratito y voy a ver si puedo sacar a mi Lola, ¿vale? Venga, nos vemos. Bueno, a Lola no la he podido sacar, hijo, porque no deja de llover. Hoy no me ve, ahora no me vaya a ver la cara. Mira, ya tengo enfriado el solomillo. Pues entonces, yo ahora lo que voy a hacer, voy a frenar la brocha que me regaló mi vecina René. Aquí tengo la mostaza, mostaza de vijón, que es la mejor que hay. Y voy a pintarlo con mostaza. Los tres. Quiero que lo veáis bien. Por eso yo no me he puesto para que me veáis a mí. Con que veáis esto es lo importante. Ahí, bien pintadito por todos lados de mostaza, por todos sitios. Así, con bastantes mostacitas. Ahí todo pintado. Este también. Todo. Muy bien pintado. Que lleve cantidad de mostaza. Ahí. Por este lado me lo he echado. Y por este. Bueno, pues ya lo tengo con la mostaza. Esto es fregadero. ¡Ay! Rafalito, hijo. ¿Quién te está lamentando? Tapa, tapa, tapa. Tapa, pe. Algún pepe. Que nos felicite ayer. Se me olvidó. Felicita. Desde aquí quiero felicitar a todos los pepes que ayer nos felicite. Y a todos los padres y... Y a todos los que empiece por pe. Venga, ahora voy al frigorífico. Saco el hojadre. Vamos a sacar el hojadre. Vamos a extenderlo. Bien extendidito. Tenía que haberlo sacado unos minutillos antes. Pero bueno. Ahora que se deshaga un poquito. Pero como ahora esto va a ir a través del frigorífico. Porque esto después, mientras que nos comemos el primer plato, esto se hace en el horno. Venga. ¿Sabes que ahora puedes escuchar la dioleta TV? Nosotros tenemos nuestro propio canal en la TV. No te gracias, Dios. Ay. Venga. Voy a empezar por el de mi yerno. Espera. Para aprovecharlo mejor. Voy a hacerle un corte. Porque tengo otro más. Pero. Voy a hacerle un cortecito aquí. Lo envuelvo. Ahí. Termino de hacerle el corte. Aquí. Así. ¿Lo estáis viendo? Así. Ahí. Bueno. Pues ya tengo uno. Lo pongo en esta banderita que tengo aquí. Con papel. De horno. Para que no se pegue. Y ahora el otro. Voy a ver. Si con esto me da. Que creo que sí. Que me va a dar. Ahí. Que este va envuelto de otra manera distinta. No pasa nada. No pasa nada. Ahí. Así. Bien selladito. Lo pongo para acá. Para que lo vea. Ahí. Ahí. Para que después no se abra. Después esto. Cuando lo vaya a meter en el horno. Esto después lo ha pintado con huevo. Voy a ir. Por el otro. Por la otra hoja de hojaldre. Aquí está. Mientras tanto el puchero está hirviendo. Venga Rafalito. Que esto en un momentito. Está hecho. Este es el otro. Para el otro. Hago lo mismo. Le agarro las manos. A ver. Para este hojaldre. Este hojaldre no. No se desperdicia. Este hojaldre que queda. Se guarda. Bien envuelto. La madre que me parió. Lo he cortado. Bueno. No pasa nada. Le pongo una pieza. Verá. Le pongo esta pieza. Y ya está. Solucionado. Mira. La idiota. La idiota. La idiota. Que me he quedado corto. Ahí. 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 A la bandera. Ahí. Ya tenemos los tres. Esto. Ahora esto lo envuelvo Otra vez Y tengo pa otra vez Lo vuelvo a meter En su sitio Le pongo una pinza Para que no le entre aire Porque no le puede entrar aire Y no se jode Le pongo esta pinzita Y al frigorífico Y esto ya está para otra vez Ahí, guardadito Y ahora con este trocito Que me ha quedado Con este trocito que me ha quedado Yo voy a hacer una tirita Ahí le hace un cordón Y le vamos a poner Un cordoncito Otro cordoncito de adorno Esto ya es un adorno Porque también se come con la vista No se come solo Con el paladar Pero claro Tiene que estar bueno Porque si tú con una cosa Muy bonita Muy bien adornada Y de esa bosta Para metérselo a mi hermana Donde dijimos anoche Pues no Tiene que estar bueno Y bonito Porque se come Con el gusto Y con la vista Como yo digo siempre Venga Ya tenemos Dos Ahí Ahora otro más ¿Cómo huele el caldo? Mari El caldo tiene que estar En la olla mía rápida Treinta minutos Vamos El caldo que es un puchero Con todos los dedos de ahí Así Uno Otro Y otro Ahí bien pegadito En la esquina Para que no se suerte Se me ha salido muy largo Ahí Y ahora con esto Se me ha quedado ¿Qué le hago? Bueno Voy a hacerle Una hojita Una hojita Como si fuese La hojita de un árbol Ahí Así Fíjate tú Que de entretenimiento Pero bueno No tengo otra cosa que hacer Ya está Esta hojita Se la vamos a poner En medio Ahí Otra hojita más Otra hojita Otra hojita Al otro Y otra hojita Al otro Le hacemos La señalita de la hojita Que después se ve muy bonito Cuando ya está Doradito Ahí Y ahora esto después Mirad Cómo ha quedado Ahora esto después Se moja Se baña Se pinta Como queráis Con huevo Y al horno Ahora va a la nevera Ahí Guardadito el frío Pues venga Mientras tanto el cazo Sigue Esto ya va a tirar Este papel El papel que os sobren No lo tiréis Que este papel sirve Por si tenéis que hacer un bizcocho Tenéis que hacer algo El papel sirve Ahí Guardadito Al cajón Y esta la basura Bueno Pues desconecto otra vez Y después me volveré a conectar Cuando ya esté todo Prepara ahí Cobáme Corazones míos Venga Un besito Bueno Como ya os he dicho El menú de hoy Va completo La sopa El solomillo Con el hojadre Y ahora vamos A por el postre El postre de ese Un mousse de chocolate A ver Las cantidades Tienen que ir Muy medidas Para que os salgan Perfectamente Y vamos a necesitar 150 De chocolate Negro Hecho trocito 50 De mantequilla Dos huevos Una pizquita De sal Para montar la clara Ahí Y un poquito Y un poquito De azúcar Que yo le voy a poner Azúcar Blast Para que no sea Muy dulce Esto ya lo quito El chocolate Y la mantequilla Dos minutos Al microondas ¿Vale? A la máxima potencia Dos minutitos Mientras Voy a ir separando Las claras De la yema Las manos limpias ¿Eh? Las manos muy limpias Muy limpias Muy limpias Hay Uno Y dos Mira me ha caído Un poquito De yema Para que monte La clara Es que he puesto Esto tan estrecho Y ya Que no me puedo mover Vamos que estoy Iba a decir Acojonado No Estoy encajonado Voy a sacar un paño Para secarme las manos Ahora con una cucharita Voy a quitarle Esa poquita de yema Que me ha caído En la clara Porque no quiero Si no No monta Con cuidadito Ahí Ya está Ahí Así Y ahora Mientras que el chocolate Está en el microondas Yo voy a empezar A darle Los gritos Tiene que montar A punto de nieve ¿Eh? Que se caiga Que no se caiga Cuando lo vuelque Que no se caiga Así Hasta que monte Ya está mostrando Para que monte bien Los huevos Tienen que estar Desinclanados Del frigorífico Que esté frío La clara Tiene que estar Muy fría Ya va subiendo No me digáis Que el menú de hoy No es de lujo Sigue lloviendo ¿Eh? A la hora La gente Tiene que llevar El bate Sentarla Y queda Casi Cata En el bate Es que Cuando duele No quiere salir Se queda En el portón Así Y está Enlazada El peina Moliendo siempre Para el mismo lado ¿Eh? Ahora le voy a ir echando Una poquita de azúcar Poco a poco No mucha Porque el chocolate la lleva Una poquita más Una poquita más Voy a echarle un vistazo Al chocolate y la mantequilla Bueno No, con esta no Ahora con esta espátula Lo muevo todo Hasta que no quede trozo de chocolate ¿Lo veis? Tiene que quedar líquido Y ahora aquí Le meto Las dos yemas Ahí Para echarse a la nata Oye, perdón A la clara A punto de nieve Tengo que esperar A que esto se enfríe Esto ya como lleva La mantequilla Y lleva las claras No se va a volver a cuajar Ahí Ya que no quede Ningún trocito De chocolate Ninguno Le meto un poquito Al frío Para que enfríe Y mientras tanto Yo sigo montando La nata La Oye, dale con la nata La clara Y ahora La tengo Mira ¿Veis como ha quedado? Se tiene que poner boca abajo Y que no caiga Ahora es cuando está bien montada A punto de nieve Yo tengo aquí preparado Seis copitas Que no sé si me dará Para las seis Y una manga Una manga de usar y tirar Con la boquilla Se puede rellenar también Sin manga Con una cuchara Pero Pero a mí me gusta Adornarlo un poquito Que quede más mono ¿Verdad? Y con la manga O queda más bonito Mientras tanto Voy a recoger un poquito esto Mientras que Esfría el chocolate Y ahora hay que ir moviéndolo Muy despacito Envolviéndolo Cuando se le vaya echando El chocolate Poquito a poco Envolviéndolo muy despacio Para que no baje La La clara Que mira ¿Lo veis? Ha quedado Escándalo Tú A tu sitio Bonita Ahí Vamos a comer hoy Y el caldo Que ya lo tengo No le he sacado todavía el vapor Porque como Es pronto Si chiquillas Son ahora Las once de la mañana Hasta las dos y media Pero yo Me gustan las cosas Muy detalladitas Y con tiempo Yo ahora monto mi mesa Limpio un poquito mi casa Y cuando vengan ellos A comer Y después Ellos son de los que comen Están un ratito Se toman un té Y se va Y yo Me echo mi siesta Me tapo un poquito En mi sofá Con mi mantito Me echo mi siesta Y después me pongo Una película del Netflix Que me han dicho Mi amigo Miguel Pardo Me ha dicho Que está viendo una serie Que se llama Esquil Rojo Que creo que es fuertísima Que es muy fuerte Un tema muy fuerte Pero que está Estupendamente Te puedo ir a ver Bueno El chocolate Ya ha enfriado Lo veis No se cuaja Porque tiene la mantequilla Las dos yemas Y ahora Y ahora va a quedar Un mousse de chocolate Vamos Si antes con el cardo Y los demás No íbamos a chupar Las pestañas Ahora nos vamos a chupar Los codos Fíjate tú Que difícil Chuparse un codo Eh Pues nos lo vamos a chupar Venga Y ahí echándolo Poquito a poco Ahí Y lo vamos a ir Envolviendo Despacito Así Muy despacito Muy despacito Envolviéndolo Despacito Despacito Dándole vuelta Muy despacio Así Despacito Muy despacito Muy despacio Muy despacio Cuando ya está Esto bien envuelto Le echamos Otro poquito Yo creo que En tres veces Que se le eche En tres veces Embolviéndolo Embolviéndolo ¿Eh? Embolviéndolo Despacito Así Muy despacito Como estáis viendo Embolviéndolo Todo Así Y ahora ya Le voy a echar Lo último Hija mía En un día tan gris Y tan triste Como el que hace hoy Te pone la música De mi radio Y te alegra el día Está escuchando tu música Ahí Mientras que está guisando O está haciendo las cosas De la casa Será mejor Escuchar música Que pone los programas De la tele Que nada más Que te cuentan penurrias Ana Rosa Que nada más Que te cuentan sucesos Que eso es más triste Que un entierro de tercera O la uno O la tres Y si no Te vas a la dos Que están los documentales Pero hija Yo Si estás haciendo las cosas De la casa No te vas a poner Documentales De aquí no me salen seis Ni muerta Vaya De aquí me van a salir tres Bueno tres Tendré que sacar cuatro Mi yerno Mi hija Mi dadí Y yo Daniel no Daniel más raro Que un tío verde Oh que niño Más raro A la hora de comer De verdad Bueno Pues yo ahora Cojo La boca Voy a coger Una cuchara Para ir echándolo En la manga Esta misma Ay Huele Como huele A chocolate De verdad Que maravilla Que gusto Ahora esto se mete Al frío Guaja un poquito En el frío Y está que te mueres O como decimos aquí en Andalucía Está que te caga Bueno Ahora Voy a terminar De darle con la espátula A todos Porque aquí se aprovecha Vamos Hasta la última gota Venga Abajo Venga A la Mira Venga Más cosas Para lavar vajillas Pero antes Tengo que sacar Lo que tengo metido Venga Ahora Yo Lo voy llevando Para abajo Y voy a ir Rellenando Las copas Voy a repartir Para cuatro Porque aquí No No sale mucho La verdad Tenía que haber hecho Por lo menos Tres huevos Me he quedado Un poquito corto Pero bueno Como esto es Un postre Después de Jartarte De comer ya Ahí más o menos Yo creía que la copa Hubiera estado llena Pero que va Tenía que haber echado El doble de huevo Ahí Bueno Este que queda Menos Para mí A mí tampoco Me conviene Comer Mira Pues va a quedar Ala Ahora le saco La boquilla Lo que quede Lo voy a chupar Yo De escándalo Bueno Pues ya tengo Los cuatro postres Terminados No ha quedado mucho Pero bueno Un postrecito Que tampoco hace falta Que esté Que nos vamos a poner Re hondo Como las pulseras Hija No hay tampoco Que empacharse Ni jartarse Ni nada Eso Ahora esto Al frigorífico Hasta la hora De comer Ala Ahora lo meto En el frigorífico Y a otra cosa Mariposa Bueno Ya tenéis también Postre Anda No os quejaréis Tres recetas En una sola vez Miente tú Que arte Hay arte O no hay arte En Andalucía Mea El arte No es que te quedes helado No El arte Con el arte Se nace No es que te vayas A quedar Tieso de frío No hija No Venga Pues nos vemos después Bueno Ahora Mira Ahora os voy a explicar La salsa Que voy a poner En una salsera Cuando ponga El solomillo Para cuando se abra Con el hojadre Se le eche Esa salsita Por encima Aunque no me veáis La carita Pero la verdad Que mi carita Está como para verla hoy Uy Está el día De feo Bueno Yo he puesto En esta cacerolita He puesto a calentar Y le voy a Famblear Un poquito De whisky Después le voy a poner Nata Salsa Perrin Y jugo de carne Y Mostaza Y un poquito De sal Eso es todo Lo que va a llevar La salsa Vale Mientras tanto Mientras que he estado Por ahí Yo he cocido Todo este cacharrito De fideíto Fideíto de sopa Que a mí me gusta Dejarlo aparte Y después lo pongo En el cuenco Estoy cociendo huevo Para picárselo también Y es frito patata Patata Que le da un primer golpe Porque los niños Van a comer Patatas fritas Con huevo Y filete empanado Que ya los tengo Empanado también Eso es para los dos críos El mayor se come dos filetes Y el pequeño se come uno Así que ya tengo La comida de los niños También es más que para freírle los huevos Darle un golpe a las patatas Y las demás patatas Para los mayores de guarnición Bueno Pues ya tengo Esto caliente Le voy a echar whisky Un buen chorreón de whisky Ahí Y ahora Le prendo fuego Y dejo Que el fuego se consuma ¿Eh? Como estáis viendo Para que hasta que se consuma El fuego Para que pierda Todo el alcohol Se me han roto Las varillas Tengo que comprarme otra Mira Está partido Por aquí Bueno Ahora cuando se consuma El fuego Le echo la nata No, no te caigas Ya Ahora le echo la nata Le voy a echar medio kilo entero O medio kilo Medio litro Si queda nata Pues que se la lleven ellos Con la salsita Camiller no le gusta mucho la salsa Después Que la use para otra Ahora le pongo un poquito de sal Para que no esté dulce Claro Le voy a poner poquito De salsa perry Un buen chorreón Me voy a lavar las manos Porque las tengo Llena de sal Y no me gusta Y ahora le pongo Jugo de carne Otro buen chorreón Así Y mostaza De la misma mostaza Con que es Pintado los filetes El solomillo Quiero decir Ahí Tres cucharaditas De mostaza Y ahora ya Nada más que hierva Dejarlas reducir Y ya está No hay más No tiene más misterio Que ese Y volverla a probar El sal Cuando reduzca La probo de sal También si queréis Le podéis echar Una pastillita La de crem De carne Pero yo creo Que con el Con el jugo Este Ya tiene suficiente sabor Hay que ir moviéndola Para que no se pegue la nata Los huevos Ya están cocidos También Lo voy a quitar De aquí Lo voy a poner Enfriar Y después Picadito Con el pavo Los fideitos Y los huevos Y ya tenemos La sopita Ahora Limpito En esta sartén Donde voy a freír Los huevos Y los filetes De mis niños Sigo moviendo Tiene que salir Una salsa Maravillosa Salsa La mostaza A mi manera Claro Porque hay muchas Maneras de hacerla Ahora cuando reduzca Un poquito más La pruebo Hay que ver Todo lo que vais A aprender En este vídeo Madre mía Es que Va a ser Una receta Muy completa Con primero Segundo Postre Salsa Voy a retirarla Un poquito Que no quiero Que se salga Voy a bajarle El fuego Se lo voy a poner A seis Ahí que vaya reduciendo Pero sin que se os salga Esto después Se le echa Cuando se abre Lo abre Que ya lo veréis Después cuando lo haga Que ya estemos comiendo También grabaré Para que veáis Cómo quedaba carne Por dentro De los adres Yo el horno Para meter En los adres Lo voy a poner A doscientos grados Calor Arriba y abajo Sin aire Sin aire Sin aire Ninguno Voy a probarlo A ver Que tal De sabor Buenísima Buenísima Le voy a echar Un poquito más De mostaza Para que Que tenga Un poquito más Sabor a mostaza Ahí Así He echado Tres cucharadas Los huevos Mientras Se están Enfriando Ya sabéis Que los huevos Cocidos Para que Se pelen bien Tienen que pasar Del calor Al frío Si tenéis hielo Le echáis hielo Al agua Se contrae La cascara Y se pelan Divinamente Voy a subirlo Un poquito más Porque creo Que es que Lo he bajado Demasiado Lo he puesto Al seis Y ha dejado Hasta del vid Yo sabéis Que en la cocina Todo es ponerle Amor Inventiva Y cariño Mucho cariño Hacerlo todo Con mucho cariño Tanto si es Para vuestras Familias Como si es Para vosotros O como si Estáis trabajando En un restaurante Y aunque no conozcáis Al cliente El cliente Necesita mucho cariño Porque para eso Paga Y si paga Es para comer bien No que le pongan La comida ahí Como si viniera De un rancho De la mili No El que paga Quiere que todo vaya bien Y el camarero Que normalmente Pueden ser muy agradables Salvo excepciones También El cliente Se tiene que comportar Y sabe Cómo tratar Al camarero Porque hay cada uno Por ahí Y yo hablo Por experiencias Que te dan ganas De cogerle el plato Y salvárselo en la cabeza Pero por educación Tienes que poner La sonrisa Aunque por dentro Estés diciendo Yo me cago En la madre Que te parió Pero claro Siempre que Él nos entere Porque hay cada uno Que se cree Que en vez de con camarero Están tratando Con esclavos La mala educación No sirve para nada Tanto en En los trabajadores Como en el cliente Claro Pero vamos Los camareros Por regla general Pueden ser educados Amables Muy amables Porque también depende De que el camarero Sea un buen camarero Para que ese cliente Vuelva Aparte de que le guste La comida O la bebida O el aperitivo O lo que esté tomando En ese momento Como este no tiene mucha pinta De querer Reducir Y yo soy muy impaciente Lo voy a dejar Que hierva Un poquito Y voy a hacer una cosa Mira Voy a coger El que había coger A ver si lo encuentro Hija mía Es que lo tengo Todo tan alto Que me tengo Que poner Hasta una banqueta A ver si encuentro La mecena Que debe de estar Cualquier bote De estos Mira Este es de la harina Que no la tengo Guardada Es que Los botes Se conservan Mucho mejor Ahí ¿Lo veis? Mira Tengo la pipa No te caigas Ahí la harina Tengo la harina Por un lado El pan rallado Por otro Esto es harina También De repostería Y aquí tengo La maicena Bueno Pues yo ahora Con la maicena Voy a echar Una cucharadita Nada más Y esto va Con un espeso Buenísimo Ahora Una cucharadita De café Nada más Con un poquito De agua Fría Ahí Verás tú Que pronto Espesa Venga Mari Que tú Vas a espesar Vamos En seguida Vamos Que si espesa Tú Venga Y te queda Una salsa Lo vuelvo A probar De sal Le voy a bajar Más el fuego Para que la maicena No sepa Cruda Que cueza Bien Y esto Es su sitio Aquí tengo Sal gorda Por si hago Percado Percado A la sal Bueno Esto está ya Cociendo Y espesando Vamos 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 Pues venga Voy a probar Lo mismo Tengo que echarle Un poquito Más de sal Ah pues No 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 Buenísima Ya está Lista Ahí Os voy a enseñar Espera que no me quiero quemar Mirad La salsa Tiene que quedar Con este espesor Así Tiene que quedar La salsa Mirad Está Para con un bollo Ponerse a migar Oh Bueno Para ir Apartadita Hasta que llegue la hora Sabe a mostaza Que te muere de gusto Bueno chicos Después nos volvemos a ver Uy que día de cocina llevo A mi me encanta Todos estos meneos Y además como sigue lloviendo No Lluviendo no Se dice lloviendo Que después me regaña Me dice No se dice lloviendo Se dice lloviendo Y es verdad Pero hija Que vamos a hacer El que no ha estudiado Ya ha venido la familia Y vamos a empezar Por comernos la sopa Mientras tanto El hojadre Con el solomillo Está en el horno Ya tengo hecho A la sopa Ya le he echado El huevo El fideo Y el pavo Toma vale Este es de fali Venga trae Mira Empezamos Está en la sopa Que más o menos va a quedar Venga grabamos otro Y cortamos Hasta que esté Hasta que esté hecho Los solomillos Con el hojadre Otro más Este es para ti Vanessa Que bien huele Pues a sopa de cuchero Bueno señor cámara Si usted ya quiere cortar Hasta que esté el hojadre hecho Podemos cortar Y volver luego Ya he sacado El hojadre Con el solomillo Lo pongo aquí Para que lo enfoque mejor Mira que pinta tiene Y ahora ya voy a empezar A emplatarlo Aquí tengo la salsa Ya caliente Se me ha caído Un algo del tirante Es que va a estar elegante Hoy ¿Dónde vas así hoy? Porque yo cuando grabo Me pongo todo chulo Para que me vean guapo Ahora lo voy a abrir Ahí Le apartamos un poquito El hojadre Mira que pinta Del solomillo Este es el mío Por Fadi Que se va a ver suyo Y la salsa Que la voy a poner En una salsera Vamos Es un cuenco Pero que sirve de todo Bueno Con eso Creo que ahí La salsa Ahora se le echa Por encima Aprete un poquito más Ahí Si queréis Si no No le echéis salsa Y así quedaría El plato Este sería El plato Ya terminado Pues nada Ya solamente Me falta deciros Que si os ha gustado Todo el menú de hoy Ya sabéis En Cocinarte con Rafa Os esperamos En la próxima receta Adiós Pichita Adiós Chochete Ah Que se me olvidaba Tenéis que dar la campanita Compartid Ponerme Como me habéis puesto En las otras Recetas Ponerme comentarios Pues venga Hasta mañana